Nella fantasía Yo veo un mundo giusto Lí todos vivan En paz e in onestad Yo sueño de animas Que son siempre libres Como las nubes que volen Y en humanidad Y en la fantasía Yo veo un mundo claro Y aunque la noche Y en la fantasía Yo sueño de animas Que son siempre libero Como las nubes que volen Y en la fantasía Y en la fantasía Y en la fantasía Y en la fantasía Esiste un vento caldo Que soffia sulle città Como amico Yo sueño de animas Que son siempre libero Como las nubes que volen Y en la fantasía Y en la fantasía ¡Suscríbete al canal!